¿Qué es lo que pasa aquí? Penumbras y demonios en la política colombiana, un análisis sobre el clientelismo, es un libro que trata y demuestra las diversas formas y trampas electorales que utilizan los políticos denominados tradicionales representados a través de castas o de familias que se incrustan en la sociedad colombiana y que acceden a la política y a través de ellas utilizan los recursos públicos, las entidades públicas para crear toda una perpetuidad de poder en beneficio personal, familiar, de un círculo cercano a través de todas estas circunstancias como es la compra del voto de las diversas formas y maneras. Esto ha creado toda una red de mafia que no solo se ha visto en lo que anteriormente era la forma digamos un poquito tradicional que de nuevo hicieron los grupos paramilitares sino que los políticos de una manera sutil han venido elaborando para perpetuarse no en el gobierno, ni en un gobierno municipal, ni en un gobierno departamental sino en todo el país. Es muy difícil en Colombia, esto lo demostramos en el libro y en el análisis que hacemos para un partido serio de oposición o para un candidato con propuestas serias, concretas de sacar adelante reformas sociales, competir fuera de las formas clientelistas. Me prometió dame trabajo, me prometió arreglarme el rancho, me prometió buena salud, nos prometió anillo vial y una beca para mi hijo para la universidad. Ya son los mares, los ríos, él iba pavimentar.